Bienvenido al cuarto movimiento de la sonata número 2 de Beethoven Estás en Beethoven Laguna en Línea y vamos a contar Los ejemplos no se van a repetir Te aviso cuando tengas que practicar ya que se acabe la sección O que vaya a mover la hoja Cuatro cuartos Esto es Vamos a checar en qué número empieza A ver 1 y 2 y 3 y Bien, ¿está correcto eso? ¿Estás listo? 1 y 2 y 3 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, si te fijas estoy poniendo como unas pausas Un ritmo flexible antes del cambio de cada compás Eso hace que suene muy bonito Está exagerado porque estamos estudiando el ritmo Pero de todos modos estate consciente de eso Bien, repito y seguimos 1 y 2 y 3 y 1 y 3 y 1 y 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 y 2, 3, 4 1 y 2 Hasta aquí es una sección Puedes practicar pero también quiero, ¿sabes qué? Voy a estudiar esto ahorita contigo Con pausas entre los compases Porque si haces paquetes de compás Vas a batallar mucho menos 1 y 2 y 3 y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 y 2 y 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 y 2 Practica la primera sección Seguimos Aquí sucedió otro ajuste rítmico Es Y 4 y 1 y 2 y 3 Y 4 y 1 y 2 y 3 Y 4 y 1 y 2 y 3 Y 4 y 1 y 2 y 3 Y 4 y 1 y 2 y 3 Y 4 y 1 y 2 y 3 Y 4 y 1 y 2 y 3 3 y 4 y, practica, bien, 1 y, 2 y, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, esto sería 1, 1, 1, a ver, yo no me acuerdo, espérame tantito, bueno, vamos a hacerlo todo corrido, bien, eso te sale mejor cuando ya tocas a la velocidad real, ahorita no me voy a detener en esto, pero sería 1, 2, 3 y cadencia, 4, 1 y, 2 y, 3, bien, vamos a hacerlo, me quedé como que incómodo porque quedó, no se entendió el grupeto, vamos a hacerlo sin el grupeto, 1 y, 2 y, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 y, 2 y, 3, practica esa sección. Vamos a hacer este también con su orden rítmico, escucha, y, 4 y, y, 4 y, 1 y, 2 y, 3, y, 4, 1 y, 2 y, 3, y, 4, 1 y, 2 y, 3, ahí te voy otra vez, pero así, 4, 1, 2 y, 3, es del 4 al 3, 4, 1 y, 2, 3, 4, 1 y, 2 y, 3, 4, 1 y, 2 y, 3, 4, 1 y, 4, 1 y, 2 y, 3, 4, 1 y, porque 3 y 4 y vuelve a empezar 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 3 y luego 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Bien, practica esta parte. Bien, continuamos. 1, 2, 3, 4, 1, no más faltaba ese pedacito para juntar. Entonces, iniciamos nueva sección. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, practica. Continuamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 3 y 4. Bien, este compás es especial. Otra vez tenemos grupeto. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 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 Bien, practícalo. Hacemos el enlace a la sección A de nuevo. Entonces, 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Listo, eh. Bueno, aquí está la sección para que estudies el enlace y voy a mover la partitura. Bien, entonces mira. 1 y 2 y. Bueno, 1 y 2 y 3 y 4. 1 y 2 y 3 y 4. Regreso. 1, 2, 3 y 4. 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 4, 1, practícalo, continuamos, 1 y, 2 y, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 y, 2 y, 3, practica. Aquí viene otra vez Y4 Y1, Y2 y, 3, Y4 Y1, Y2 y, 3, Y4 Y1, Y2 y, 3, Adelante. bien 11 difícil siempre meterlo, pues yo pienso que mejor hacer grupos y hay varias posibilidades yo nomás te voy a enseñar unas, tú eliges por ejemplo, 3 1, 2, 3 mira, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 y a 3, 3, 3 y 2 son 11 o la otra es que hicieras 2 1, 2 y le voy a tercias la 2, pero te quedaría junto mi con mi escoge tu favorita también eso lo puedes decidir al final ya que la toques, entonces yo voy a hacer 3, 3, 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 cierra sección practicalo bien, iniciamos a la menor entonces a la ah, es la menor pero también es la parte en menor entonces 4 tercias 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 y luego 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esos son grupos de 3 vamos a hacer grupos más grandes 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Bien, práctica de A3 y de A6 Adelante Ahora vamos a hacer la agrupación un poco más compleja Vamos a hacer del 4 al 3 Del 4 al 3, fíjate cómo va a quedar Solamente al principio metemos estos Nada más porque vienen de atrás, pero del 4 al 3, mira 4, 1, 2, 3 Pausa 4, 1, 2, 3 Pausa 4, 1, 2, 3 No, 3 Y luego pausa 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 Y luego aquí 4, 1, 2, 3 Pausa 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 Pausa Pausa Y 4 Ese obviamente también va pegado, pero no se ve en la partitura Practica este último ejemplo Practica este último ejemplo Adelante Ahora sí pegamos este último ejemplo El 4, 4 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4 Bien Esto último voy a tocar esos dos compases nuevos También se practican de a 3 1, 2, 3 Y de a 6 Bien Practicalos y pasamos a la siguiente parte 1, 2, 3 Ah, perdón 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Estos son grupos de a 3 Grupos de a 6 1, 2 3, 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Bien Adelante Practica Seguimos Grupos de a 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Y luego 1, 2 Para allá Para pa Y se repite Grupos de a 6 Practica tu grupos de a 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 bien, tiene unos cambios en la izquierda, déjame checar, espérame sí, pues sí vale la pena que la practiques la izquierda es diferente, las armonías son las mismas pero es diferente de la izquierda seguimos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, practica avanzamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Estos son grupos de tres, grupos de seis. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y transición 1, 2, 3, 4 practica eso primero y seguimos a lo nuevo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, grupos de A6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bueno, 1, 2, 3, 4 Bien, practica Última parte, son 4, 4, 4 Por cada corchea 1, 2, 3, 4 No, perdón 1, 1, 2 Ya me cansé Ahí va de nuevo 1, 2, 3, 4 Ahí está 1, 2, 3, 4 Y luego 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Aguas con esta parte 1, 2, 3, 4 Es una variación Siempre está variando ahí Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien 1, 2, 3 No 1 y 2 y Y aquí da 3 3 y 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Practica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 otra vez 4 4 4 4 3 3 y 1 y 1 queda así 4 1 2 otra vez 1 y 2 y luego 3 y 4 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 1 y 2 y 3 después bueno práctica hasta ahí porque vamos a mover la pantalla esta 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4laughs 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, esta parte ahora quedó mejor, es lo mismo que el principio, pero ya estoy más concentrado, entonces... 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Prácticalo. Bien. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. De nuevo, porque se me hace que conté todo mal, sonó padre, pero conté quién sabe cómo. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Bien. Y luego viene esta parte. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, no sé si con mi sostenido o con mi natural. Lo vamos a hacer con mi natural. También me gusta con mi sostenido, pero. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, tres. Tres y cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Prácticalo. Un, dos, no. Un, un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Bien. Seguimos. Un, dos, tres, cuatro. Un, y, dos, y, cuatro. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. un dos un dos tres bien de nuevo un dos tres y tres y cuatro y un y dos y tres y cuatro un dos tres y cuatro y un y dos y tres 3 y 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 y 2, y 3 y 4 Bien, esta parte es nueva, de hecho sí quiero contarla bien porque trae agrupaciones especiales Te voy otra vez al ejemplo 1, 2, mira 1, 2, fíjate, 3 es el y 4 y 1, y 2, y 3 y 4 y 1 y 2, y 3 y 4 y 1 y 2, y 3 y 4 y 1 y 2, y 3 y 4 y 2, y 3 y 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 un, parte nueva, y dos y tres, cuatro, un, y dos, dos, tres, dos, y tres, cuatro, un, dos y tres, cuatro, un, dos y tres, cuatro, un, y dos, dos, cuatro, un, dos, tres, cuatro, Bien, esta es otra cosa Entonces repetimos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, practica esta parte Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Aquí empieza a cambiar los números Cuatro, un, dos, tres Cuatro y un Y dos y tres Y cuatro y un Practica hasta aquí y hacemos esta parte Bien, grupos de tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, no hice grupos de tres Ese ya fue completo Todavía hice los grupos de tres Un, yo papay, yo papay Cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bien, y sale Nada más recuerda la parte del menor Bien, vamos a hacer todo completo Lento De hecho toda esta parte es importante Ya estamos, bueno no Tú podrás haber descansado Yo ya estoy cansado Pero si vale la pena Hacer esto lento todo ¿Listo? ¿Listo? No, tú No, tú Mira, ahí Ya Pa, 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 pa Pa, pa, pa Un, dos, tres, cuatro Práctica Un, dos, tres, cuatro 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 Mira, un, dos, tres, cuatro 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 Un, dos, tres, cuatro